saludos a la gente bonita de gallo américo este señor que está aquí es andrés espín y yo le voy a decir algo de andrés espín en la última vez que hicimos un vídeo con checo el vídeo se grabó se olvidó se borró y nunca se ha podido subir al canal yo le voy a decir a mi hermano checo checo dígame de nuevo que usted remodelar no hacer la gallería del principio porque no había casi nada aquí y hoy sígueme lo que tengamos aquí a una mesa miren preciosura señores ya nosotros tenemos como mostrarle a ustedes cuando se rifa una polla o algo con el logo de gallo américo gracias a mi hermano checo checo vamos a ir caminando para allá atrás un chip para que usted me enseñe todo lo que usted hizo mi primo ese mi primo ya que he dicho es un camarógrafo ya vamos a enseñarle a gallo américo entramos la traba por el frente bueno no vamos por aquí porque checo quiere irse por este lado no ya camino ya lo vieron en el canal esto está en construcción señores hay cositas que usted va a ver que todo mire esto era lo que había antes esto era lo que había antes y y ya ustedes ven aquí no han topado checo y usted va a ver mira ya vienen los otros grandes juan carlos capellán capellán entonces de aquí para adelante esto es lo que checo acaba de hacer con la traba de nosotros hace como siete meses checo ya verdad un año un año tiene ya que hicimos un año señores nosotros comenzamos esta traba hace un año y checo agarró esto no tenía ni gravilla cuando checo comenzó aquí lo que había era plátano y mire lo que este hombre puede hacer con su traba y el trabajo de este hombre lo gallo tan contento reones ancho alto que papi se puede entrar y no no me va a dar un cheque ahorita por lo que yo estoy diciendo desde su trabajo pero pero estoy contento así que estoy complacido porque a la gente le gustan y lo más importante es que los gallos están contentos y están y están ganando a los gallo américo el hijo del gallero aprendiendo y enseñándole a todos que cuando usted tiene un sueño no es tarde mi papá tiene ochenta años y está comenzando ahora a lograr lo que siempre ha soñado gracias checo sabe que ahí ahí yo no puedo meterme por youtube ah si pero yo le voy a decir mira lo voy a pasar rapidito esto es una preciosura checo donde te pueden encontrar en youtube a mi me pueden encontrar como pingua gallo pero más ingenio mario maria checo pingua señores llame y que teléfono te pueden llamar mi experiencia con checo ha sido fenomenal yo a cualquier hora le mando un mensaje checo necesito más rejones le voy a explicar estos rejones que están aquí menos de 24 horas ya me tenía esos rejones listos porque como estamos creciendo y la cosa se está poniendo más interesante esos rejones se hicieron en 24 horas casi así que esta vez si me despido de gallo américo